¿Qué es lo que está pasando en la universidad? La educación es bien simple, la educación pública no se debe cobrar, no se debe cobrar nada, tras de que ya se está cobrando hay que pagar adicional, tú lo que tienes que hacer con la educación es hacerla accesible, hacerla, un estudiante que quizás no tiene muchas ganas, de momento le pones una cuota adicional, no va a estudiar, ¿y qué quieres tener? Gente no educada, el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que lo más fácil para cualquier gobierno es tener gente no educada. ¿Sabes? En el país, para eso mismo, para que no luchen, para que no estén educados, para que no peleen por sus derechos, hay que tener gente educada y para tener gente educada se necesita una educación pública, gratuita, completamente, sin pagar nada, en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, eso pasa, en Puerto Rico no pasa, y en Estados Unidos, que puedes estar sin brazos en el hospital y si no tienes una tarjeta de crédito no te atienden, ¿entiendes? Entonces eso no está bien, no está bien. Es de lógica, no hay que saberse ni qué leyes, ni qué reglas, y los policías los tienen ahí trabajando, o sea, de todo ese dinero que se está malgastando ahí, arrestando estudiantes, comiendo cherry, porque lo que hacen es, son estudiantes que no son ni grandes, ni están fuertes. O sea, yo te puedo traer un ejército completo de gente que está fuerte a Puerto Rico a ver si van a darle palo, porque se ponen a darle palo a chamaquitos que no tienen, que están ahí estudiando que lo que tienen son libros, eso está mal también, y los ponen en contra, los mismos policías son parte del pueblo de Puerto Rico, y el gobierno lo que está haciendo es poniéndolos en contra de los mismos estudiantes. Vuelvo y te repito, la gente que critica a esos estudiantes es porque no necesitaron becas, porque no saben lo que ayuda una beca para poder estudiar, desde pagar un apartamento para poder comprarse los libros, o sea, en mi familia somos ocho, y siempre fuimos un montón, y nosotros, yo sé lo que es, uno necesita una beca, yo tuve que tener una beca también, cuando estudié en Georgia, necesito una beca para estudiar, y no era federal, fue un fellowship que me dieron, la misma universidad por el portafolio que tenía, y eso me ayudó a mí un montón, yo tenía que pagar comida todos los días, el apartamento, los libros, los estudios, tuve la ayuda de mi familia también, fue un, ¿entiendes? Pero, pues, no sé por qué, cómo hay gente de afuera que no entienda eso, de Puerto Rico, del pueblo, del mismo pueblo que no pueda entender esa lucha. Gracias.